¡Hable el pueblo, la people! ¡Hable el pueblo! ¿Sabías que algunas frutas y verduras es mejor comerlas con todo y su cáscara? ¡Claro pues! ¡Ahí está toda la fibra! ¡No sabía! Pequenche el tema para agarrar las cachetadas, ¿ah? A ver, vamos a ver qué dijeron. Alberto, cuéntame, ¿tú pelas tu manzanita o la comes con cáscara? La pelo, la pelo. ¿Cómo que la pelas, Alberto? Si la cáscara es lo más nutritivo que hay, tiene antioxidantes, minerales, vitaminas también. Es muy importante, por eso el día de hoy le vamos a preguntar al público cómo ellos están acostumbrados a comer sus frutas y verduras. ¡Acompáñame! Con todas las frutas tienen su cáscara, pero que algunos se come con, por decir, higo, durazno. ¡Claro! ¿Pero sabía que eso, comerlas con cáscara, trae beneficios o no? Bueno, en la cáscara está la mejor vitamina. Así es. Que algunas frutas y verduras es buena comerlas con cáscara. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo así sabías? ¿Qué es lo que te han contado acerca de esto? Que algunas veces hay vitaminas que están en la cáscara. Y, bueno, mayormente eso, pues. Como la manzana, creo que la gota también, ¿no? Y... ¿Y verduras? ¿Algunas verduras? Verduras no me sé mucho los nombres. No, pero ya, ¿alguna fruta que tú sí o sí comas con cáscara por las vitaminas que puede traer a tu cuerpo? Ah, no. ¿Cómo los beneficios? La manzana, las uvas, ¿qué más? Pero, ¿lo haces por los beneficios o por la costumbre ya de comerla con cáscara? No, la costumbre yo. Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es bueno comerla con cáscara, por ejemplo? O sea, siempre la he comido con cáscara, pero es antioxidante, me parece la cáscara también de la manzana, sí. Pero la uva no la vas a estar pelando, porque... Bueno, algunas personas la pelan, porque le hacemos la cáscara, pero normalmente, pues, no pelas una uva. ¿Y qué opinas, no, de que se recomiende que sí se coman alguna de estas frutas con cáscara, las que no estás acostumbrada, por ejemplo? Ah, podría, depende. ¿Podría tratar? Claro, podría tratar. ¿Qué frutas comes con cáscara, por ejemplo? La manzana. ¿Solo la manzana? La uva. ¿Y por qué las comes con cáscara? ¿Porque te da pereza o por algo, algo en específico? No, no sé. La costumbre. Sí, la costumbre. ¿Sabías que estas cáscaras tienen nutrientes y fibras para el cuerpo? ¿Sabías? ¿Tenías idea, tal vez, de eso? Sí. Y lo que pasa es que ahora tienen pesticidas. Ah, ok. Entonces, ¿usted pela nada? No, no la pelo. Por ejemplo, las manzanas, depende de dónde las compro. Bueno, si sé que las traen de un sitio donde no las fumigan mucho, las como con cáscara. Ah, ya. Y yo soy muy amiga de la fruta, la verdura. ¿Comer algunas frutas o verduras con cáscara? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué estudias tú? Algo de manera. Enfermera. Entonces, tú debes saber el por qué. Cuéntanos un poquito. Para, bueno, ayuda para, además de todo, porque tiene buenas fibras, ayuda para el estreñimiento y también es un antioxidante. Y tú, desde tu punto de vista como enfermera, ¿qué es lo que recomiendas? Bueno, que consuman diariamente por lo menos una cantidad promedia de fibra. En este caso, manzanas, duraznos, ¿no? Frutas que tengan cáscara. Pero, ¿qué me quemé la música? Estaba en cajita y se me fue. Pero, bueno, oye, casi todas las frutas se comen con cáscara. Yo, ¿hay gente que pela las frutas? Hay personas que las pelan, pues, ¿no? Pero al pelarlas, como que estás quitándole parte de la fibra, las vitaminas, ¿no? Las propiedades, las propiedades de la fruta. Hay gente que hasta pela la uva, Cristiano. Pero yo que he escuchado, bueno, también cuando eres muy pequeñito, cuando estás, pues, bebito, tres, cuatro años, dos años, les pelan las frutas porque es un poco más complicado. La uva la pelan, por ejemplo. Claro, bueno, dependiendo. Porque como se queda la cáscara un poquito, así como un chiclecito, por eso. Pero en general, como adulto, adultos mayores sobre todo, ¿ok? No puedes pelar la fruta. Oye, hay personas que hasta pelan el tomate también. Lo pelan, ¿no? El tomate se come con todo y cáscara. Pero, por ejemplo, nosotros somos unos ignorantes, prácticamente, de este tema. ¿Qué nos dice un especialista? ¡Bien! Vamos a verlo. Vamos a verlo. Quiere verlo, eh. Estoy buscando al especialista, estoy buscándolo por aquí en el set. ¿Dónde está el especialista, Ed? Vamos a escucharlo. Comerir frutas y verduras es si es mejor comerlas con o sin cáscara. Aunque pelar las frutas y verduras puede parecer una costumbre común, lo cierto es que muchos de los nutrientes que contienen estos alimentos se encuentran precisamente en la piel. Entonces, ¿qué es más recomendable? Lo ideal es consumir la fruta con cáscara, en el caso se pueda, como es la manzana, el durazno, la pera, y algunas otras frutas en las cuales se puede incluir la cáscara, no necesariamente en la preparación como tal de consumo, sino, por ejemplo, la cáscara de la piña puede hervirse y hacerse agua de cáscara de piña. Por otros lados, también algunas cáscaras pueden servir para algunas preparaciones especiales en donde se aproveche la totalidad del alimento y así se evite el desperdicio de alimentos, pero siempre garantizando que ese alimento sea orgánico. Las cáscaras de muchas frutas y verduras, como la manzana o la zanahoria, son ricas en fibras, antioxidantes y vitaminas que ayudan al buen funcionamiento del organismo. Al consumirlas con cáscara, no solo estás añadiendo nutrientes adicionales a tu dieta, sino que también mejoras la digestión gracias al alto contenido de fibra. Por ejemplo, la cáscara de la manzana contiene quercetina, un antioxidante que favorece a la salud cardiovascular. Consumimos con cáscara, estamos consumiendo desde fibra hasta antioxidantes e incluso vitaminas como la vitamina C en algunos casos. Y la fiebre es muy importante para poder reducir el colesterol, la glicemia en sangre o el azúcar en sangre y también para poder proteger el funcionamiento gastrointestinal. Sin embargo, no todas las cáscaras son igual de beneficiosas. Algunos especialistas recomiendan pelar ciertos alimentos debido a la presencia de pesticidas, donde la piel puede retener residuos de productos químicos. Aunque el lavado minucioso puede reducir estos residuos, algunas personas prefieren pelarlas por precaución. Es el mente mencionar que hay que considerar que las frutas y las verduras deberían ser orgánicas para poder consumirlas con la cáscara en su totalidad, debido a que los agrotóxicos que se podrían incluir en el sembrío de algunos productos, si los consumimos con cáscara, sí podría, digamos, ser el consumo mayor de esos agrotóxicos. Entonces, preferir el consumo de los alimentos orgánicos, que los encontramos en varios mercados o agroferias orgánicas, y de esta forma garantizar que esté totalmente inocuo el alimento. Sin embargo, hay casos como la papa, que la cáscara es rica en fibra y potasio. Es importante cocinarlas bien para evitar molestias digestivas. Sin duda, siempre que sea posible y con una buena limpieza previa, comer frutas y verduras con cáscara es una excelente forma de aprovechar todos los beneficios que estos alimentos puedan ofrecer. ¡Ahí está! ¡Qué importante! La importancia de comer, y lo escucharon desde una profesional, así es. Hay frutas y verduras que son importantes consumirlas con cáscara. Y algo que nos decía, por ejemplo, ya, la piña. No puedes comer la cáscara, pero sí puedes hacer una agüita de piña. Diurético natural, por ejemplo. Exacto. Una agüita de piña le metes ahí un poquito las cáscaras de la naranja también. Por supuesto, también. Además, recuerda que en la cáscara está la mayor cantidad de vitaminas que usted cree que no tiene. Ajá. No, no, no. Aparte, como viene la piña o la naranja o el limón, por ejemplo, puedes utilizarlo para otro tipo de bebidas que son buenas, porque tiene vitamina, arca vitamina C. Ajá. Y justamente, hablando de consumir las frutas y las verduras con cáscara, acompáñame acá y sombra acá porque ya llegó la...